Y eso sí, quiero intentar hacer las míticas plus más 15 con el chamán con todas, conseguir el logro. Pero cuando lo consiga no sé si volcarme en el classic, no sé si hacer con un tanque, con un healer, con otro DPS, no sé lo que hacer con el WU. Entiendo que si cuando termine de subir todo lo del chamán, si lo hago como healer o como tanque, me va a costar muchísimo menos llegar a ese logro con esos personajes. Pero no sé, ya veremos. ¿Me veis como tanque? ¿Me veis como healer? Sería bueno verte curar hoy de tanque. Bueno, pues entonces lo tengo más o menos pensadete. ¿Vale? Tengo personajes ahí de 120 para regalar. Vale, pues como tanque y como healer. Sí, así vemos las tres especializaciones que tiene, tres funciones que tiene el WU. Por cierto, esta semana que toca por aquí. Tenemos tiránica. Hay enemigos que no son jefes adicionales. Y volcánica. Hay que limpiar primero todo esto. No quiero atacar todavía. Vale. Va, 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 va. 95. 95, no está mal, no está mal. Ahí, daba mucho. No, no, no está mal. No, no, no está mal. No, 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 no. No está mal de peso. 230, tío, el monje. ¿Qué me estás contando, tío? Qué bestialidad. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Va a ser un ruso esto, algún día tendré mis armas y entonces se acabará la tontería. Bueno luego veremos el boss. Si me calla la boca del boss me callaré, pero de todos momentos hay clases muy rotas. Pero bueno, no me puedo quejar yo del mío. Todo limpito. El boss, vamos. Pónate aquí. Mirad el DPS, eh. 80k. Como primero. No, ¿en serio? No lo he visto, tío. Estaba pendiente de la del suelo. La cámara tampoco me está ayudando mucho. Zero excusa, zero excusa, gente. No, no, no. Uy. Vamos. No, no, no me quiero poner el morro. Bien, bien, bien. Puta arena. Trampas, ojito. Ojito ahí. Mucha esa arena, eh. Vale, la deja. 65k es en el boss. No está mal. Pero el monje está muy arriba también, eh. Vamos, obelisco. Bien. Ídolo obelisco ya. Nos vamos directamente, ¿verdad? ¿Lo han cogido? Buena gana. Buena gana. ¿Vamos? No te preocupes, en serio. Que lo que te doy hoy día son reflexiones mías. No te preocupes. Me hace mis... Sentirme culpable. Vámonos, venga. Como mola, como suena el... ...sonido de fondo. Vámonos, vamos a correr. Pero esperamos aquí atrás. ¿Dónde? ¿Aquí? Joder, con el tanque, tú. ¿Qué se quiere hacer entero esto? Nunca voy a llegar tan lejos. Cuántos periqueros, para abrir la puerta. No, es que hay que hacer igualmente esto para el... ...para el tanto por ciento, ¿no? Venga, lengua de fuego, tío. Ahí estamos. Esto hay que hacerlo así, así. Al final me servirás. Bueno, falta el pícaro para abrir estas puertas, pero... Eh... ¿Pilar? Pilar. A ver, 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 a ver... No vengas para acá, tanque. Ah, normalmente no suelen venir aquí los tanques. Porque el gel era muerto. Suelen llevarlo para la izquierda. Y ahora me complica a mí la vida a la hora de hacer esto. ¿Cuándo digas? Esto es una locura, hombre. No sé qué coña habéis hecho aquí. Vamos. ¿Suscríbete al canal? A ver como lo vamos a hacer A ver como lo vamos a hacer Pero pinta mal esto, eh Pinta mal esto No se porque Pero me da mala espina No se porque Y mira que esta semana me facilita, eh Vale Vale Si, es una más doce Pero vamos Pero una más doce ya no Es que no es difícil ¿Está andado? No Vamos De agua nada Chocudo monje, tío Es imposible No, no, no ¿Estabas cogiendo todas ahí? Bueno, pues no Let's go Pensaba que lo iba a mover Lo que más me jode es que llevo tres semanas Ya con el mismo equipo Y ya me jode Porque no me ha tocado nada Llevo tres semanas con el mismo equipo, loco No hay forma Y eso que tiro monedas al final Nada, es verdad Qué mal leche Vamos a darle Vamos a ponerlo que vaya más lento Gente Vamos a traer más He traído ya Espera Eso lo quito Venga, vamos Un ojito con eso No lo piso cuando no debería pesarlo Vámonos ¿Hay forma de conseguir un arma buena? Que no se haga con suerte No ¿Un arma buena? No, un arma 445, te recuerdo Todavía Cuando tengo item level 470 Buena Ese pala Van a hacerla, sí Vámonos Vámonos Viene el PL, eh Let's go Cortarle, cortarle Perfecto Vámonos 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 Tabulador Tabulador, tío Joder Madre mía Tabulador Tabulador Quiero ver Ahora Al final De la mamorra Quiero ver El DPS También Del Del monje A ver si son por las corrupciones O por su DPS Esta cosa Esta cosa Jocita, eh Vámonos No, lengua de fuego Joder Quiero ponerme algo en la pantalla que me salga Que me avise Vamos 70% Chacho Uf Ojos Ojos Vale, miedo No ha podido hacerlo No ha podido hacerlo No ha podido hacerlo Necesito A ver A ver Rotten tremor Deberíamos parar por aquí, eh Vale Vale, lo parás aquí Perfecto Tengo el totem Me alejo un poquito Me pica el oído Vamos No ha podido hacerlo No ha podido hacerlo No ha podido hacerlo Que DPS hacen bestial, tío Y a esto no le puedo sacar más pringues De verdad No le puedo sacar más pringues He a coger eso Yo pongo totem I back Tírale Le he puesto el totem Vale Ya está Somos tres ¿Qué vamos a hacer para el boss? No sé lo que vamos a hacer para el boss, eh Let's go Estoy igual Cuidado Cuidado Muy complicado esto Vámonos Ahí Cuidado 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 con eso Cuidado Vamos Pilar ¿Dónde le llegué a llamar? No le doy la vuelta ¿En serio? No lo puedo creer De verdad Vamos Vamos ¿Dónde le llegué a ir para la izquierda? No estamos justo No Ya va Este boss Le tengo mucho miedo No se haga bien Por ahora Lo queréis sacar, ¿verdad? Sí Bueno, mal lío, gente Vale, pues me cogelo tú Cuidado con el disparo Uff, con la esquinita, ¿eh? Uff, deface Vale, no salimos, ¿eh? Más combustible para las llamas ¡Ahora! ¿En la esquina? Estamos en la esquina, gente Cógela Joder Ah, tío, no la coge, joder La vamos a morir, ¿eh? Uff No sé ni cómo vamos a pasar eso Tenemos que haber hecho y saltar todo esto Porque tenemos 96% Esto es full con el anterior Obelisco Pero bueno Hay que darle un fuerte aquí, ¿eh? Sobre todo para cuatro melees, ¿eh? Si no me... Están en la esquina ¡Suscríbete al canal! ¡Se ve! ¡Qué hay! ¡Qué hay! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te voy a dejar de hacer eso. Vamos. No puedo acercarme. Ya tenemos todo el tanto por ciento, gente. Bajar el... Que bajen estas. Pongo el trotten de que vaya más lento. Venga, reviéntalo. Buena. Buenísima. Vámonos. Pues lo hacemos, eh. En la esquina, ¿no? Vale, jodos. Alejarse, hijo de puta. Caeré en el fuego cruzado. Cuidado. Cuidado. Apártate. Me ha hecho el pala, tío. Vale. No puedo mover mucho. No os juntéis tanto. Un poquito más. Me voy a curar un poco yo, vale. Buah, tres de pesas. Me tengo que alejar, tío. No me puedo acercar mucho. Me voy a curar un poco. Vale. No me puedo pasar. Lo importante de este boss es aguantar, gente. Alejo. Me aparto. Vale. No me puedo operar, eh. O sea, no me puedo mover mucho más. Ahí la tenemos. Joder, ¿en serio? No tengo que parar, eh. Vale, estoy dentro. Perfecto, pues hecho. Perfecto. 52K, eh. Disparador de cañón. Puños de furia. Disparador de cañón. El 21% del daño. Se te viene. Disparo de cañón. ¿Qué es eso? Disparador de cañón. Wow. ¿Es un hechizo de él? ¿En serio? Pero no es... No es del monje. Es una explosión ignia. ¿Es del monje esto? No me lo puedo creer. Bueno, da igual. Vamos a ver lo que nos toca, gente. Vale, nada. Nada de acuerdo tampoco. Por el artefacto, gente. Por el artefacto. Lo estoy viendo. Por el artefacto. Por el artefacto, gente. Hasta los huevos, eh. Hasta los dos huevos de que todas las métricas plus. Todas las métricas plus. Me toque. Poder del artefacto, gente. Bueno, venga. Otra más hecha. Ya tenemos una más 12 aquí. Subido 10 puntitos más. No. No.